¡Pobre imbécil! Hola, Jessica, ¿cómo estás? Martina, ¿qué tal? Hola, don Chicho. Martina. Mi abuelito quiso pasar a saludar a tu papá. Y yo vine a verte. Vi esta foto de Sebastián. Qué bien se ve. Bueno, es que es muy guapo. Pues sí, pero todo lo que tiene de guapo lo tiene de loco. Ay, niñas, niñas. ¿No saben que se fue a buscar a Catalina en la capital? Ay, entonces sí sigue con su esposa. ¿Tanto cómo seguir? Pues no creo. Pero como que ahorita cualquier cosa puede suceder. ¿Por qué? Porque desde que la tal Catalina se fue del pueblo, todos pensábamos que la locura de Sebastián de vivir seis meses con ella se había acabado. Pero no, salió corriendo tras de ella.